Yo, mira, lo natural me ha cansado, por lo tanto hago canto del abstracto de mi encanto ya que sufre por mis actos, porque no sale mi santo en los putos calendarios quizá Dios nunca pensó que mi mente iba a marcar muchas veces solo pienso que mi mente es de tolueno por lo extraño que imagino por lo tóxico que pienso, solo con cien pesos compro todo un imperio no soy un negociador aposo, ocupo táctica de genios hay momentos que me encuentro con parches en el pecho pues mi corazón se arranca cuando siente descontento es por eso que entramos en el juego del cerebro cuando vemos las heridas y recién nos detenemos un elástico de mi vida como estadística, hasta donde llegaría este rapper con su rima juego de palabras ayudadas con las sílabas, si no encuentro ritmo recurro a la poesía siento que a la cima se llega con sinfonía, sinfonía urbanizada, a ver si captan sintonía de la vez se reconcilió, solo han sido por un poco de armonía trataré de ser yo, esta vez oprimiré el stop por una vez descartaré noción del tiempo por motivos que yo siento desaparecer por un minuto y en segundo mi receso trataré de ser yo, esta vez oprimiré el stop por una vez descartaré noción del tiempo por motivos que yo siento desaparecer por un minuto y en segundo mi receso acción verbal del sentimiento certero ser feliz así la voy a poner ser feliz ser feliz tú tienes que ser feliz